La luna, la oscuridad exterior, océano de las tormentas, la luna, historia, nivel 6 normal, sigue el rastro de un guardián que desapareció mientras buscaba una forma de entrar en la fortaleza de la colmena, escuadra de 1 a 3 jugadores, cooperativo, recompensas, mejoras de arma especial, bonificación de P más 2000, nivel 6 normal, iniciar, vamos allá, océano de las tormentas, la luna, ahí vamos a la luna, al océano de las tormentas, y bueno, he estado jugando antes, no sé si lo habréis visto, no sé si lo... Esperábamos que fuera suficiente para ellos Al multijugador, estaba jugando al multijugador, era una operación de control, como si fuera dominio de fortines o la captura de la bandera, algo así Y qué pasa, que hay gente que tiene mucho nivel, yo tengo nivel 5 o 6, y estos tienen nivel 22 Solía examinar esto por las noches, preguntándome qué estaría haciendo la colmena, pero lo único que llegué a detectar fue actividad difusa, como si estuviera bloqueada o enterrada Tienen mucho nivel, tienen armas mejores y bueno, ahí te... se nota mucho, ¿sabes? Es una forma de ganar habilidad Destinita Ahí andamos Ahí estamos, la luna, un guardián vino aquí en busca de un acceso a la fortaleza de la colmena Pero desapareció Vamos a buscar su rastro, sus últimas coordenadas conocidas están más adelante Al lado puedo invocar aquí el... la moto esta El último informe del guardián dice que arrebató el control de este antiguo acelerador a una casa caída desconocida A lo mejor me he pasado Bueno, buscaba los restos de una antigua colonia No está lejos Puede que todavía siga allí Caídos, vienen a por nosotros Oh, nos vemos un car Одin Ni os go, tenemos cerca de goose Pibe,みㅈ Ni os doentes Ni os doentes Ni os co... Ni os doentes Ni os doentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vaya, viste donde viene el capitán, tío. Vaya, viste donde viene el capitán, tío. Sí, sí. Vale. Vaya, viste donde viene el capitán, tío. Vaya, viste donde viene el capitán. Viste donde viene el capitán, tío. Viste donde viene el capitán, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Va a, chaval! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, esto es todo por este gameplay Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el siguiente, hasta otra vez